Hola a todos. Este vlog no sé si va a salir a la luz o no, veremos, porque el tema es que yo me voy a grabar un corto para el trabajo de la facultad de unas chicas, que un par fueron a mi colegio, pero bueno, son de distintas edades, como que no somos amigas, amigas, son conocidas, y bueno, no sé si me va a dar la cara como para ir y grabar, pero bueno, nada, hoy es jueves y nos vamos al campo de una de las que tiene que hacer este corto y nos quedamos a dormir y mañana a 5 a.m. nos levantamos y grabamos todo el día, así que bueno, no sé, me re divierte. ¿Arranqué a leer Harry Potter? O sea, no arranqué, tipo, retomé. Estoy con Capital of Fire. Ah, yo tengo un tema, me pongo nerviosa enfrente de la cámara cuando hablo en inglés, porque soy muy autoexigente, que me puse a leerlos en su momento, los arranqué hace mucho tiempo y creo que me había quedado en este cuarto, porque me acuerdo que me leí el tercero, como que lo dejé a este, al cuarto, como hace dos años, y tenía la hoja marcada y como que arranqué desde ahí, total, me vi las películas, me acuerdo, todo perfecto, pero sí, como que soy fanática de Harry Potter, pero nunca me los leí, tipo, enteros, nunca me leí la saga entera, pero bueno, nada, volviendo al otro tema del corto, me re divierte. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, son casi las 3 de la tarde, me comí una cigarita. ¿Cuándo no comiendo una cigarita? Y me acaban de mandar como el storyboard, se dice. Son las escenas dibujadas, les voy a mostrar un poquito, me parece muy divertido. En un ratito me vienen a buscar, así que vamos al campo, ojalá poder grabar y mostrarles, porque me parece como una experiencia re divertida, o sea, para los que no saben, a mí me encanta actuar, me encanta todo lo que tenga que ver con las artes, o sea, ya sea cantar, bailar, actuar, y bueno, hace bastante como que no hago así actuar, porque dejé a principio de año comedia musical, y también dejé unas clases de interpretación musical, así que bueno, nada, medio como que estoy hace varios meses sin hacer nada de eso. Así que me divierte como que volver a hacer esto por más, y más todavía como que sin presión, porque es como, o sea, sí, es el trabajo final, creo, de estas chicas para la facultad, entonces como que tiene que salir bien. Pero bueno, es re divertido, o sea, como que, no sé, estoy, estoy divertida. Yo soy Alda, y tengo dos hermanas, y bueno, nada, nos queremos pelear por la herencia de nuestra familia, y como que nuestra madre que se murió nos deja una carta con la información de cómo van a seguir las cosas, y bueno, acá medio que está explicado toda, todo el corto. Bueno, no pude grabar mucho porque me da un poco de vergüenza, pero estábamos probando los looks, este vendría a ser el outfit que voy a usar yo, obviamente que no con esas sandalias, unos blancos, y mi personaje se llama Alda, soy como la del medio, Tengo 22, no sé, soy la más malcriada, y bla, así que, está bueno el look, es divertido, tiene tipo estos puffs que me copan, estoy chocha, ahora me voy a cambiar, pero mañana, ay, me puse los pantalones al revés, o sea, este cierre en realidad va atrás. Mañana arrancamos el día a las 5 am, así que va a ser duro, pero estoy muy copada, me divierten mucho, las chicas son divinas, así que vamos a ver qué sale. Hola, me divierten mucho, me divierten mucho rápido. Bueno, son las 5 de la mañana, no me entienden la noche que pasé, no sé por qué a las 2 de la mañana, o sea, nos fuimos a dormir tipo 11, antes tipo hicimos pizza, nada, estuvo muy bueno, pero nos fuimos a dormir tipo 11, y yo a las 2 de la mañana, no sé por qué me levanté flasheando, que había tipo una araña en la almohada, y de ahí como que no me volví a dormir como por una hora, y cuando me empiezo a dormir, empiezo a escuchar tipo un gallo, lo escuché, ¿se escuchó? ¿Ven? Bueno, nada, así que ahora son las 5 de la mañana, o sea, me volví a dormir, de pedo tenía tipo un tapón en mi bolsa de baño, y me vine al baño tipo a las 3 de la mañana a ponérmelo de un lado, me salvó. Vamos a ir a tomar el desayuno que ya están todas despiertas, y después a maquillarnos y arrancar a grabar. Una que se extiende más, la de otra. Ahora. Rivel me puedo poner, ¿no? Dímelo más fácil, así está. Pará, no. Puedo sentir más como pobre. Me encanta cuando me maquillan porque yo soy tipo cero, o sea, sé lo básico. No, 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 es que yo a mí, o sea, digo... Pero aprenda, ¿entendés? Y yo tipo, ah, mira, te bajamos. Tipo, con todo lo que era, ¿ves? No es que era. ¿No hace su trabajo? Estuve enviando todo el mundo, que hacemos algo así que real. Ah, sí. Eso te lo enseñaban en Pure Fashion. ¡Ay, amigo, amigo! ¡Ay, amigo! Me acuerdo, era tipo, en su momento era lo más. Es que venían los pibes de la charla de tarados. Claro, pero bueno. Me quedan de corto en pelo, basta. No, danos. A ver, a ver ahí. A ver, te quedas con la rosa. No sé si me quedan de corto en pelo, boluda. No sé si me quedan de corto en pelo, boluda. No sé si me quedan de corto en pelo. ¡Ay, me encanta, boluda! No tengo testón esta. No tengo testón esta. Digo, cejas. ¿Vieron que no tengo cejas? Tipo, literal. Me encanta. ¡Guau! 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 ¡Ay, me encanta! Chicos. Chicos. Sigan a... ¡Aluya! 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 Es como... ¡Mmm! 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 ¡Ah, le estás haciendo... ¡Pescado! 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 ¡Mmm! ¡Qué ambiciosa, guau! ¡Ah! ¡Re bonita! ¿Te lo tienes? ¿Te lo tienes? ¡Sí, sí, sí, sí! Igual, te vas a poner tu con amor en el cual. Bueno, esta es la parte de afuera de la estancia. Muy lindo. Muy lindo todo. No sé qué horas a ver. Seis y cuarto de la mañana. Está re fresquito. O sea, creo que nos vamos a cagar de frío. Ayer hizo un calor tremendo y vino hace un frío. Vito acá siendo lo más importante del mundo. ¡La plancha! ¡Dale, boludo, matala! ¡Qué asco! A mí me pasaba y después lo que había pasado es que... No sabía que se podían vencer los Rimmels. ¿Sabes que duran tipo, un año? ¿Vos a pensar qué? ¡Anda! Está inspirado en Olivia Rodrigo Che, son muy cracks Muy prolijas ¿Decidimos qué peinó le vas a hacer? ¿Decidiste? ¿Qué es espiga? Piscado, la que tiene... ¿Chiquititas? Hola, hola Ya, make-up, vestuario y peinados listos Está medio nublado Las chicas dicen que es la luz perfecta para que grabemos Así que clave Hola Es increíble El final es... El búho El búho El búho es... Escuchá el fade out al final A la... ¿Lo que es? A la mierda, boluda ¿Lo que es? Añazo, escuchalo Mucho No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Están muy buenos, están quedando genial. Un párrafo. 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 No debes moverte de dos ¿Dónde estás? En el bandero Dos al lado Y una atrás Este es el baile No, no, ya no, ya no, ya no Acá estamos grabando A punto de arrancar Hola, hola, hola Hola, acá Yo me llamo Agnés Soy la productora Agnes Hola Agnes Para algunos ¿Vos qué sos? Victoria, vi tú Vi tú sonidista Sonidista Acá tenemos Ah, pero yo también fui maquilladora Hola ¿Cómo andás? Hola, soy Roca Mará No soy cámara Soy vestuarista ¿Qué vas, soy? Peinadora Y asistente ¿Qué vas, asistente de arte? Después está Sofí La directora Hola Le hiciste un nombre Y así, ¿qué haces? Hola, soy María Chilasco Hago la cámara Hago los... ¿Qué estás? Muy bien Yo soy Lucía Y soy la segunda cámara Falta Juli Soy Juli Soy asistente de dirección y producción Y somos... ¡Latriada! Acción ¡Acción! ¡Acción! Decena 5, plano 14, toma 1. ¡Acción! 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 ¡No! ¿Cómo se sienten los últimos segundos sin estar todas sucias? Con todo eso va a ir en tu cara, no menos. Te va a descontrolar. Mira eso. Pero a quién? Yo me voy a vengar, boluda. Obvio, no, vamos a terminar las tres. Yo te la voy a devolver. Me encanta que están re cofadas para caerse a piñas. Llegó el momento. ¿Cómo están? Con miedo. Se viene en la guerra, tortazos. Nada, es darlo todo, hacerse mierda. Va a ser muy divertido. Calmando las aguas acá. Acción. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. a ver el resultado dios como están me dieron todo qué bueno es estar limpiando bueno terminamos de rodar son casi las 7 de la tarde terminamos como hace 45 minutos y el lunes tenemos que terminar de grabar unas cosas mortal muy divertido jajaja vos con quien te vas no 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 no